Por el amor a mi equipo que siempre estuve en mi vida Hoy no te puedo fallar Hoy te quiero cantar, hoy te quiero decir Que siempre voy a alentar Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos domino, tu eres mi pasión Rojinegro soy, llevo en el alma tus colores Llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje Aunque queme, aunque llueva, aquí estoy Gente de Boleto nos encontramos ya acá en los estudios con lo que es el Grupo Barajo Que se están preparando ya para lo que es este Centenario Rojinegro Pero cuéntanos un poco más Jesús Bueno si, te cuento que la canción la preparamos con el Grupo en conjunto En homenaje al Centenario del Club Y bueno, cuando te quiero comentar El Grupo se creó en Octubre del año pasado Han pasado por varios cambios Y bueno, ahora la publicidad Básicamente la publicidad funciona de boca a boca Porque se van pasando la voz del Grupo por el Facebook Hay personas mayores que escuchan el Grupo y que piden la canción constantemente en la radio Es un golazo para nosotros, es lo máximo ¿Qué es lo que significa la palabra Barajo? La palabra Barajo, cuando buscamos el nombre del Grupo Buscamos en el diccionario Lonco Y estaba la palabra Barajo Nos gustaba como sonaba Barajo Y también el significado, bueno Es una palabra que usaban al decir carajo, mierda o una mala palabra Bueno, te cuento que la canción, mi primera intención era hacer como una especie de tal vez himno nuevo, nuestro Pero fue cambiando un poco Y la intención de la canción era que sea lo más, que tenga llegada con la gente Pero de todas las edades, no solamente con gente rockera Sino con personas mayores o también con niños Tú eres mi pasión Vamos ya con Kenny Vocaliza, encargado de conquistar todos los corazones de la chica Samanta Rojinegra Tiene mucho tiempo, siempre me gustó cantar desde que era chiquito Y a raíz de escuchar más canciones de música, sobre todo la música favorita En algún momento dije, si esto es lo que yo quiero hacer, me encanta cantar y para adelante ¿Preparas algo? ¿Tienes alguna cabal antes de cantar para que salga espectacular? Siempre hay que hacer el calentamiento antes de cantar Hay ejercicios vocales, respiración Pero más que todo es estar concentrado y salir con ganas ¿Qué es lo que tú sientes cuando yo te digo la palabra Rojinegro, FBC Melgar? Ya, se remonta incluso bastante si quiero tener memoria Porque mi papá me llevó al estadio chiquito y me dijo Otro es alquipeño, Otro es Melgar y se acabó la historia Y punto, entonces no conozco otro equipo que no sea el Melgar Un saludo a todos los hinchas de Melgar Pasean la buenazo en el centenario que se viene Los partidos, no dejamos de acompañar al equipo Y siempre adelante, Fuerza Melgar Estamos con la estrella ya de Barajo Patricio, mi hermano Cuéntanos el don de la guitarra Sí, es más que todo dedicación, práctica Dedicación y práctica es todo ¿Desde los cuantos años te hiciste ya hincha Rojinegro? Uy, bueno, la verdad fue un año después de aprender a tocar guitarra Con un amigo en el colegio Y desde ahí siempre he sido simpatizante de Melgar ¿Y siempre has pensado así en crear canciones en tocar para el equipo Rojinegro? No, la verdad nunca lo pensé A ver, ya cuéntanos cuál era tu sueño como guitarrista Obviamente, llevar a la gloria Como músico, ¿cuál es el guitarrista que te ha inspirado a ti? Este, bueno, son varios, pero en verdad admiro al guitarrista de Bon Jovi A ver, ¿y cómo te haces con los chicos de Barajo? ¿Bien? Excelentes, somos un grupo, una familia en realidad somos Todos nos comprendemos, somos hermanos Es una familia, trabajamos para Melgar y eso es lo que nos gusta a todos El experto en lo que es el bajo, Jorge mi hermano Cuéntanos, ya en el grupo de Barajo Lo que teníamos como expectativas de la canción era Primero, llegar a la mayor cantidad de público Que la gente se siente identificada con esta canción Y a la vez, incrementar su pasión por el Melgar ¿Y tú, cómo te hiciste hincha del equipo roginero? Verás, yo soy simpatizante del equipo Desde hace unos 5 años atrás Mi tío es muy, muy hincha y siempre iba ahí a León del Sur Entonces, como que siempre estaba por ahí el influenciado Que me hablaba de los partidos, entonces, por ahí Hola gente de Boleto, nosotros somos Barajo Estamos acá presentando nuestro tema por el Centenario de Melgar Queremos pedir el apoyo de toda la gente melgariana Todas las barras, todos los hinchas que estén acá Todos los arequipeños Y los invitamos a disfrutar nuestro tema A ir al estadio Queremos invitar a las empresas privadas A apoyar nuestro proyecto Que es acá la música melgariana La música rockera de Melgar Búsquenos en las redes sociales como Barajo en Facebook Y nada, adelante Fuerza roginero, fuerza dominó ¡Aquí, Lula! ¡Aquí, Lula!